Aquí está, institución musical, banda internacional, Real Impresión, Coyini Ácora, Uno Perú, y tu amiga, Miriam Milagros, la joyita de tu corazón, Coyini Ácora, Doble H Estudios, Javiercito Basta, este sentimiento, ¡Vamos! Así se baila, así se goza, nos vamos, a la comunidad Coyini, con cariño, Eso, y como lo baila, así, así, Oscar Schoen, y señora Rosaria Cruz, Si no soy de aquí, de nadie soy, si se enamoran de mí, son los míos, Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres tú Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, solo eres tú, eso eres tú Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, solo eres tú, eso eres tú Estos mis ojos, solo te miran a mí, este mi corazón, solo para ir a por mí, Ay, amorcito, amor de mi vida, hasta la muerte, solo contigo mi amor Estos mis ojos, solo contigo mi amor Estos mis ojos, solo contigo mi amor Ay, amorcito, amor de mi vida, hasta la muerte, solo contigo mi amor Con cariño, con cariño, para mis amigos de la Pascua de Ibea, Y nos vamos bailando, si no o no, Lucio Choque, mi esposa Mercedes Chispe Esa vueltecita, mi corazón, mi corazón, José Choque, así se baila Y me queda cansar Lo que está acogiendo ¡Tu eres tú, etc! Eres誥 out loud No voy a cantar Ni me attended Si no,nenos, los contentos, pero… Señora Giovanna Choque, el Chichote, dale dale, para mis amigos de Tacna, allá nos vemos. Música No soy tu sirvienta, menos tu criada, para que me caes como una esclava. Me gritas ni niñas a cada ratito, me debes saber, hola, yo soy de huesos. Música No soy tu sirvienta, menos tu criada, para que me caes como una esclava. Música Me gritas niñas a cada ratito, me debes saber, carajo, yo soy tu esposa. Música 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 ¡Gracias!